Música Música Hilin chupa miskija, gumpalomi tay, tintiluma khuskitu, pisu ay munay manso goikita Hilin chupa miskija, gumpalomi tay, tintiluma khuskitu, pisu ay munay manso goikita Música Y ropa miskija, gumpalomi tay, tintiluma khuskitu, pisu ay munay manso goikita Mi casaraita muneciar, mi palomita, y pascualita huengitu, pizuay muna y manzón goikita. Kichariri huay punguikita, yachaja munizón goikita, hallinuantari al goikita. Pascuarax, chumanarax, chupalomita, y casi domingullarax, chuzuay muna y manzón goikita. Pascuarax, chumanarax, chupalomita, y casi domingullarax, chuzuay muna y manzón goikita. Mamayki manguillarim, muy palomita, y manakasara surax, chuzuay muna y manzón goikita. Mamayki manguillarim, muy palomita, y manakasara surax, chuzuay muna y manzón goikita. Kichariri huay muna y manzón goikita, yachaja munizón goikita, yachaja munizón goikita. Muna y manzón goikita, yachaja munizón goikita. Muna y manzón goikita. Música 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 Con esta pastita, saludamos a San Pedro de Buena Vista, capital de Torotico, corte potasí A San Pedro voy cantando, hay mi guitarra y con mi todo por delante, así es mi guitarra y así ha de ser A San Pedro voy cantando, hay mi guitarra y con mi todo por delante, así es mi guitarra y así ha de ser Mi pasión es el torero, hay mi guitarra y a vencer mi contrincante, así es mi guitarra y así ha de ser Mi pasión es el torero, hay mi guitarra y a vencer mi contrincante, así es mi guitarra y así ha de ser Gracias de ser como al de ser, para mi consuelo te le quedé Gracias de ser como al de ser, para mi consuelo te le quedé Feliz montaño, que suene este agujón lindo Vamos tenis ervas, con tu toro, oso carimán Baila, baila, Mari Es alegría, don Antonio Vamos, chico de su cari Lita gente de San Pedro, hay mi detail, me han robado el corazón Así es mi detail, así ha de ser Lita gente de San Pedro, hay mi detail, me han robado el corazón Así es mi detail, así ha de ser Cuando llego con mis tornos, hay mi detail Me reciben con amor, así es mi detail, así ha de ser Cuando llego con mis tornos, hay mi detail Me reciben con amor, así es mi detail, así ha de ser Gracias de ser como al de ser, para mi consuelo te le quedé Gracias de ser como al de ser, para mi consuelo te le quedé Saludos especiales a don Edwin Sánchez y señora Vamos Ruth, este es el mañadito Con cariño, para ti Edwin Porto Baila, baila, como tú sabes Con tu torito, guaita characayo Aquí estamos ya de nuevo, hay mi detail, con mi color y cimiento Así es mi detail, así ha de ser Aquí estamos ya de nuevo, hay mi detail, con mi color y cimiento Así es mi detail, así ha de ser Pasárdenos con orgullo, hay mi detail, nunca se corre ni engancha Así es mi detail, así ha de ser Pasárdenos con orgullo, hay mi detail, nunca se corre ni engancha Así es mi detail, así ha de ser Gracias de ser como al de ser, para mi consuelo te le quedé Gracias de ser como al de ser, para mi consuelo te le quedé Antes, dos ore, dos ore, compadre Marcelino Meizaga, comadre Daisy Cayola El tima rompió la pinta, hay milita, el unilupio también, así es bellita y así ha de ser El tima rompió la pinta, hay milita, el unilupio también, así es bellita y así ha de ser A buscar de compañía, hay milita, a buscar a sus rivales, así es bellita y así ha de ser A buscar de compañía, hay milita, a buscar a sus rivales, así es bellita y así ha de ser Gracias de ser como al de ser, para mi consuelo te le quedé Gracias de ser como al de ser, para mi consuelo te le quedé ¡Venís! ¡Maita, chay, turos, nikis! ¡Ay, samui, ay, samui! ¡Cay, simbata! ¡Yunghietla! ¡Sumata, chay, ay, curuzuncis! ¡Maita, chay, simbata, chay, simbata! ¡Maita, chay, simbata, 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 chay, simbata Así es mi vital, así ha de ser Mi pasión es toro tico, ay mi vital Mi pernición toro tico, así es mi vital, así ha de ser Mi floreto es mi amigo, ay mi vital Sufrí y lloró contigo, así es mi vital, así ha de ser Mi floreto es mi amigo, ay mi vital Sufrí y lloró contigo, así es mi vital, así ha de ser Así agradecer, como agradecer, para mi consuelo te le quedé Ay, glorito de mis sueños, sufro y lloro contigo Así también saludamos a San Pedro de Totora Con mucho cariño, a la familia, a la Que suele ser guitarra volar, vamos Marco Antonio Con mucho cariño, para don Gerardo Péllez, mirado Con mucho cariño, por el corazón Con mucho cariño, para don Gerardo Péllez, mirado Así agradecer, como agradecer, para don Gerardo Péllez, mirado ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! Si no sé casar conmigo quizás bandida de mi sueño Ya me voy, ya me estoy yendo, ay, guau, y tal Por el río más corriente quizás bandida de mi sueño Ya me voy, ya me estoy yendo, ay, guau, y tal Por el río más corriente quizás bandida de mi sueño Tal vez vaya con la muerte, ay, guau, y tal Nadie sabe de mi suerte quizás bandida de mi sueño Tal vez vaya con la muerte, ay, guau, y tal Nadie sabe de mi suerte quizás bandida de mi sueño Sabandida de mi sueño ¡Eso! ¡Oy, oy, 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 ay, guau, y tal ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Suscríbete al canal! 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 y manso boitita, soltero, pulipa, lonita, toda la vida pascualita. Música PASQUA TEMPLE 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 Y siempre gozando con tu orquesta Nuevo amanecer Tascua, pawam, tascua, lito Dijeririway, pungu yita Viaja, hamurizam, woy, vita Viaja, hamurizam, woy, vita Ayer tarde caminando palomita Me tomaron prisionero Tsuay, munay, man, woy, vita Ayer tarde caminando palomita Me tomaron prisionero Tsuay, munay, man, woy, vita Este delito había sido palomita El amor de un corastero Tsuay, munay, man, woy, vita Este delito había sido palomita Y el amor de un corastero Tsuay, munay, man, woy, vita 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 Tsuay, munay, woy, vita Si dejas tu puerta abierta palomita Tsuay, munay, woy, vita Tsuay, munay, woy, vita Tsuay, munay, woy, vita Curas que me has de dejar Suay munaiman, suboiguita Después de tanto quererme, palomitay Curas que me has de dejar Suay munaiman, suboiguita Charañito mi consuelo, palomitay Solo nos queda llorar Suay munaiman, suboiguita Charañito mi consuelo, palomitay Solo nos queda llorar Suay munaiman, suboiguita Claro nos queda llorar Kando se复i neto Suay munaiman, suboiguita Alia munaiman, suboiguita rángito mi consuelo, palomitay ¡Suscríbete al canal!